Música Estamos aquí reunidos para hacer la presentación del volumen 24 de la revista Espacio, Tiempo y Forma, en su serie segunda, dedicada al mundo antiguo, y que en esta ocasión tiene como nota especial que está íntegramente dedicada como homenaje al profesor Federico Lara Peinado. Federico Lara Peinado es catedrático jubilado de la Universidad Complutense de Madrid, ha sido director del Instituto de Estudios Orientales también de la Complutense y en la actualidad está trabajando en numerosos proyectos. Es uno de los grandes profesores que ha tenido la Universidad Española durante los últimos 30 años. Ha sido también, durante casi 20 años o algo más de 20 años, tutor de la UNED en el Centro Asociado de Móstoles y ha colaborado intensamente en numerosas tareas universitarias en nuestra universidad. Creíamos que era un reconocimiento obligado hacer este volumen, homenaje al profesor Lara, que es uno de los grandes referentes universitarios que ha producido la Universidad Española en los últimos años. Mi experiencia como profesor de la UNED arranca del año 1986, gracias a unas convocatorias que habían facilitado el Centro de Madrid, la central, para una serie de tutorías vacantes en aquellos momentos. Me concedieron la tutoría en Móstoles y en Móstoles he estado desde esa fecha, 1986, hasta el 2010, en que por razones de jubilación he tenido que cortar la avenida de Oquendi y, por tanto, dedicarme ya al bello oficio de jubileta. Por mis aulas han pasado muchísimos alumnos en Móstoles. El contacto con ellos ha sido siempre magnífico, dado que eran alumnos en su mayoría mayores de 25 años y, por tanto, iban a estudiar, a aprender y no a perder el tiempo, como es lo común en nuestros días en la juventud de 17-18 años. Yo daba una asignatura muy específica, que era la historia antigua de Egipto, en donde, salvo la lista de los faraones, poco más se solía decir en las universidades. Yo he estudiado jeroglíficos, podía traducir textos antiguos jeroglíficos, y eso siempre causaba sensación a los alumnos. Es una revista en la que han participado diversos profesores y catedráticos, a los cuales todos ellos me unen una amistad entrañable, puesto que han sido muchas obras de tertulia, de cambios de impresiones, etc. Con ellos, a vida cuenta, las materias que yo he impartido, que no solamente han sido egiptología, sino, como decía antes, hay geografía también, historia antigua en general y también arte. Es una revista de más de 600 páginas, ha hecho un esfuerzo económico la ONET en programar esta revista, y yo me siento muy orgulloso de que a mi humilde persona hayan podido dedicar esta revista.